Voy a ver si actualmente con esto de los stocks y de todo esto, que del mercado, que de esto Se puede armar una PC Gamer a 8000 pesos, ya armé una 5000 y zafó, pero ahora a 8000 Yo digo, yo digo que un Ryzen 3, 3200G, zafa bastante, 4 núcleos, 4 hilos A la bestia, 2798, no, este, este mejor, este La diferencia de rendimiento que tienen entre estos dos, entre Ryzen 3200G y el Ryzen 2200G es nula Y esta está más barata, así que llevamos ahorita 2340 pesos La placa madre A320MK, esa placa madre está buena Esta, esta zafa bastante, este Ryzen cabe aquí, está muy bien esto Está muy bien, así que, este, tiene para, este, RAM Tiene dos slots de RAM, el procesador, el puerto PSI Para conectar, este, tarjetas de internet Tiene sus entradas USB, HDMI, zafa bastante este procesador Este procesador, esta placa madre Voy a ver si le cabe 16 GB de RAM Voy a ver, serían 768 Esta RAM es de 2676 MHz, zafa bastante Es de la marca XPG, la pongo Porque es que Maguito tiene el mismo tono Y su papá tenía el mismo tono Y un compañero de, recibe como mil pinches mensajes al día Y está So sorry Yo tengo estas y zafa bastante Así que, más 768 Más 768 Una fuente de poder No de 600 Ni de 500 Una de 400 Zafa Zafa bastante Yo creo que Esta Mira, esta puede zafar Bastante Pero yo me voy por más de EVGA Así que yo voy a tomar esta Y serían 1069 pesos Fuerte de poder de 400 watts Nos quedan menos de 2000 pesos Un terabyte de disco duro Un terabyte de disco duro Zafa bastante Este Este está bien Este está bien Un barracuda Disco duro Interno de 1 terabyte Precio 912 pesos Un gabinete La neta, la neta Ya se está acabando Un poquito El presupuesto Pero yo creo que Si se puede encontrar Un gabinete Un gabinete bonito Que esté a menos de 1000 pesos Porque ya No hay Tanto presupuesto Pero yo creo que Si se encuentra Este ¿Cuánto cuesta este? Tiene envío gratis 760 Más 760 Uy amigo Me pasé Fuerte Me pasé Por 157 pesos El gabinete Siempre ha sido Un dolor de cabeza Encontrar uno A 400 pesos O menos A ver este 715 No creo No creo No creo No creo No creo Hola bestia 715 Se le baja el precio Pero no No, no, no No zafa No zafa Lo más Barato Que hay en Amazon En gabinete 715 760 Vámonos a mercado libre A ver Este Sin fuente Dice Ok Está Está feillo No es Casi gamer Pero Cuesta 689 pesos Así que Más 689 Me Paso Por 86 Pesos Increíble Va a ser Dificilísimo Encontrar un gabinete A menos de 600 pesos A ver Estoy encontrando Estos son los Únicos Gabinetes Que Están A un precio Digamos que Bueno Pero Son usados Y no son de Tiendas Así Como grupo Degmen Esas tiendas Son simplemente Bueno Este lo vende Grupo Degmen Cierto No me había fijado Grupo Degmen Pero por qué No sé por qué Lo ponen a Tan 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 barato Mira hasta RGB Tienen Este A lo mejor Se le rompió Algo por dentro No sé Pero este Zafa Este zafa Bastante Yo voy a escoger Este gabinete Está vendido Por Ay Yo voy a escoger Este gabinete Es gamer Está a 599 Y Está vendido Por grupo Degmen O sea que es una Empresa chida También está vendido Por grupo Degmen Pero la diferencia Está chida Acá hay otro Pero este No sé Quien lo venda Es usado igual Pero zafa bastante Si le quitamos Una memoria RAM De 8 GB A esta PC Ya se puede comprar Un gabinete Mejor Hasta ya Uno de mil pesos Y ya no habría Tanto problema De buscar el gabinete Pero Con 16 de RAM Y con ese procesador Se la banca bastante Da Un total De 7996 Pesos Contando Procesador Placa madre Este Disco duro RAM Fuente de poder Y el gabinete Y ahí está Si se pudo armar Una PC Gamer A 8 mil pesos Mexicanos Aunque después Cuando ya haya Stug de tarjetas gráficas Se le puede poner Una 1650 Super O una 1050 Ti Pero ahorita Este La verdad Los precios Están Pero Es que están Increíbles O sea Son increíbles 13 mil pesos 13 mil Pesos No Esto es increíble 9 mil pesos No 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 Mejor cuando haya Stug Le agregas Una tarjeta gráfica De preferencia Esta Pero bueno Si se pudo armar Una PC Gamer A menos de 8 mil pesos Mexicano Do A menos de Si se pudo armar No 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 ¡Suscríbete al canal!